Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Alyssa Alfonso y el día de hoy me encuentro aquí con un invitado súper especial y quiero que a la cuenta de tres aparezca. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una vez más vienes ahí. La próxima vez ya tiene que traer un show, mira. Comida. Buena comida. Comida. Mira, te he traído aquí. Uy, qué rico. Porque vamos a tener un reto. Ya, vamos a comer. Sí, pero no importa eso. Vamos a preparar un servicio más picante. Yo creo que te encanta el servicio. Sí, pero prepararlo. Vamos a prepararlo, seguramente, claro. O sea, no me puedo arriesgar a comer una comida hecha por mí, ¿no? ¿Por qué? No sé cómo va a salir. No, soy desquisito. Pero esta que es la productiva, escúchame, la producción, así que va a aumentar la dificultad, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la dificultad? Eso no me han dicho, ¿ah? Yo he venido porque voy a preparar ese biche, pero no me he hecho qué dificultad. ¿Cuál es la dificultad? A ver, en tres, dos, uno. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Ya, o sea, se supone que vamos a preparar ese biche con esto. Con esto, sí, con esto. Y ahí, si se me atroja la mano, ¿cómo voy a ir? Ahí ya vamos, ya vamos. No, no, no. Vamos, no, no, porque no nos vamos. Ya está. Ay, Dios mío. Ya, escúchame, todo se ve riquísimo, pero el detalle... ¿Cómo vamos a preparar con esas cosas? No, no sé, yo tengo miedo, la verdad. Y otra vez, mira, yo seré mujer, todo lo que quieras, hasta que yo no me pongo uñas. La verdad, la fifi. A ver, según el paisa... Según el paisa, claro, por supuesto. Primero, el pescado. Primero, no, que primero se empiece probando el material. A ver, a ver, a ver, ahí, díselo, ahí, díselo, ahí, díselo. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Oh, no. Mmm, no me encuentro el tío, tío. Está bueno, mmm, está bueno el patón. Primero, segundo, como me dijo el paisa, vamos a echar el pescadito. Pesco, pesco, pesco. Vete, a ver. No, abre un piso. Es como... A ver. A ver. A ver. Mira, el rosadito. A ver, ya como yo. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Es así. Yo me acuerdo que el paisa dijo, ah, sal y sazonador. A ver. A ver, creo que dijo la mitad. ¿Sal? Ya está. A ver. Sasonador. Ya. Era la puntita, nomás, era la puntita. ¿Listo? Sale bien, voy a hacer mi negocio, creo, ah. Hace mi negocio, eh. Ay. Espera, ay. Se mueve un ratito esto. ¿Esto es aquí? ¿Esto es aquí, no? Sí, sí. Pruebanos. A ver. Listo, ya está. Y ahora sí. Con maldad que se ha probado esto. Con maldad. Los limoncitos. Ya, ahí. Ojo, me tiene que ser. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Efe, por una uña. Efe. Lo bueno es que ya tenemos una media. ¿Qué pasa? No, es pegamento, pegamento. No, no va a pegamento. Vamos a ver. Esto creo que va. A ver. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué? Oye, no sé que se me cae otra uña dentro de mí. Efe, por dos uñas. Efe, no me gusta. Efe, no me gusta. Según lo que sé, el limón no se tiene que apretar tanto porque si no se... Empieza amargo. Empieza amargo. Empieza amargo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Como así? ¿Nada más? Nada más. Es una presa ahí. Esa es la que a mí me han dicho, así. Mis limones, mis limones. ¿Cuáles? No se va, él tiene judí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Listo? Ahí te va, mamá, ya. Ya, a ver, a ver. A ver, a ver, demuestre, por favor. Años de experiencia. Ya. Y cierre el ojo, ¿ah? Ahí. Oh, por Dios. Ahí está, ahí yo. Casi se cae. ¿Viste? Tips. Tips con el paisa. Ahí está. Ahora viene la madrida. Ahí, ahí, ahí. Ay, Dios. ¿Cómo se acuerda? Ya. ¿Todavía le falta algo? Chefcito Ponky, Chefcito Ponky. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el que... ¿Cómo lo saco? ¿Qué se llama? ¿Perejil Pulantro? Pulantro. Pulantrito. Falta. Oh, oh, oh. Ah, jajajaja. Sigamos, sigamos. Falta un poquito de sal. Obviamente, a ver, a ver, a ver. A ver. El mejor ceviche. No, copiame de Ponky-chon. ¿Ah? El mejor ceviche. Oh, no, está riquísimo. Un poquito picante, ¿ves? Está bueno, está bueno. A ver. A ver. Vinky, que estaba aprendiendo a preparar ceviche para que le prepare a la tóxica. Ay, bebé. A la tóxica. Tóxica. Vinky, que estaba bien recocinado, ya. ¿Ah? Oye, sí. Como que poquito blanco. Mira, aún sigue con... Sigue su color, a mí. Ya, o sea, el Vinky se veía así rosadito. Sí, sabía. No sé, pero a mí me gusta más blanco. Ya está ya. Yo un poco más de esto. Me gusta esto. Según yo, está comible. Vamos a ver, Paisa Praha. El jurado, el jurado. El jurado, el jurado. Años de experiencia. El jurado, el jurado. A ver, mételo ahí. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Pasé de la vez? No, a mí tiene que ser mejor. Yo también quiero probar. Está bien. A ver, a ver. A ver, yo también quiero probar. A ver. ¿Está diciendo eso? Ya le falta. ¿Qué falta? Está tan bueno. ¡Bing, bing, 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 bong, bong! Hay mucho el nombre. ¿Qué? Mucho el nombre tiene. Sí, me funciona. A mí me gusta, pero así... No se llevan para cocinar. Ahora sí. A ver, vamos a ver. No me ayuda, Paisa. Me están ayudando. Es la creatividad. Es la creatividad. No, está medio bajo. ¿Tienes? ¿Tienes? No. ¿Qué pasó? ¿Tienes? La envidia, la envidia, la envidia. La envidia, la envidia. Mira, la envidia. ¿Cera? Cada quien come su ceviche. Ojo. Ya, ya, ya. Cada quien come su ceviche. Ya, ya, ya. Voy a ser generoso. ¿Qué te pasa? Hola, mierda. No, te pasa. Ese era el reto. Como a mí no me pica su ceviche. No, Kichok. ¿Tú es que pon Kichok, Kipo? No. El pon Kichok, Kipo no existe. No, no, no. El pon Kichok no existe. No, no. Está malo. Ya me lo imaginé. Vamos a ver cómo se ve. Ay, qué rico. A ver, vamos a ver. Ay, no puedo. Aguante. Aguante. Qué rico. A mí me gusta. Está bien picante, literal. Aguante. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Ay, no, 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 no. Ay, se ve bueno, ¿ah? Mira, 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 mira. Esa rovita, mira. Esa rovita, mira. Esa rovita que te lo quitan. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mira esto. Somos amigos. Qué va a ser. Ay, ay. Qué va a ser. Ay, ay. Cómo lo quema. Cómo lo quema, pobre. Ay, ay, qué va a ser. Ay, qué va a ser. Ay, ay, qué va a ser. Qué va a ser. Qué va a ser. Qué va a ser. Tiene que ir por así, así plantadito, pero no se puede con las uñas. Pues entonces, vamos a hacer lo posible porque va a ir al menos de costadito. Ahí está. Para. Mucho, mucho. Ya, me toca a mí, ahora sí. A ver. A ver, a ver. Mi creatividad. Ya, ahora sí. A ver. Yo voy a intentar recrear los servicios que comía en mi mercadito. A ver. Yo a mi estilo mía. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tienes que sacar cada uno por nosotros. Los hombres fieles. Escúchame, hay un poco de... De pescado en tu ají. Si, si, si. Te quedas de preparar a Viteri un buen servicio. ¡Eh, qué te pasa, hermano, por favor! Uy, no. ¿A quién le va a preparar a ella o a tu...? ¿A tu qué? ¡Eeeey! ¿A tu qué? Mira, 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 mira. No, le voy a decir a Diteri que te da un seguimiento. Es el Cazazo Infiel. Te escondes para ahí. Más adelante, Paisa fue captado siendo infiel con misteriosa señorita que trabajaba en su local. Imaginen dónde metía las manos el Paisa. Es ahí el secreto del Sevilla. ¡Eeeey! ¿Listo? Así. Ya está. No puedo agarrar el tenedor. ¡Ay! Y ahora sí. Sí puede, sí puede, sí puede. Déjame, déjame, déjame. ¿Cómo? Agua, agua, agua. ¡Shh! ¡Bonker! ¡Shh! 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 Y ahora tendrá que pagarlo, ¿sí? ¿Qué? Es que todo esto era, era canje. ¡Jajaja! 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 ¿Eso es tarta? ¡Eso no va! Y como que no podemos hablar. No, como que no podemos hablar. No, como que no podemos hablar. ¿Qué hicimos yo? Nada más esto no pica. No pica nada. Ah, por la santa estamos haciendo esto. Ah, se pica. No, pero sí pica ahora. Bueno amigos, hoy día queremos agradecer, obviamente, que nos ha prestado las escalaciones y luego nos va a hacer parar todo. O a lavar los platos. Sí. Estamos hablando nada más y nada menos que la cevichería. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! No, riquísimo, ¿ah? Con quien nos hago, hoy día nos ha enseñado a hacer el ceviche. También estamos acá con mi causa. Ahí está. Por favor ven para acá. Ven para acá, maestro. Claro, ahí estamos, mira ahí. Me voy a comer. Con mi bro ahí, personal. ¿Quién necesita clases de los dos? Me pese con que voy a tu lugar. ¿Quién necesita más clases? Me pese con que voy a tu lugar. ¿Quién necesita más clases? De falta, te voy a un poquito. Me está diciendo, pero... Me está diciendo así, individual, me está diciendo. No, me la voy a mandar para enseñarle acá. Sí, te la voy a encontrar a mandar porque de verdad tengo un amigo que se ve intoxicado. ¿Qué fue esa? ¡Ey! ¡Como que estás en un poquito! Gracias, Paisa. Gracias. Listo, chicos. Ese fue el agradecimiento. Así que nos vemos en un próximo video. ¿Qué comida les gustaría que preparemos? No sé. Me parece... Un taco, así, pero a lo bestia. ¿Qué dices? A lo bestia, ya. Riquísimo. Así que nos vemos en un próximo video. Y este es mi amigo Carlos Marcos. Comente. Comente, por favor. Gracias, Carlos Marcos. Listo, chicos. Ya cansaste. Vamos, vamos. Antes que no. Vamos, vamos. ¡No! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Vamos!